bueno comenzamos con el punto número 33 que es el punto coral cerrado introducimos nuestra aguja de atrás para adelante vamos hacia el costado y en diagonal salimos derecho ahora vamos hacia el otro costado pinchamos y pasamos nuestro hilo por debajo de la punta de la aguja y pasamos ahora vamos hacia el otro costado pinchamos desde donde habíamos dejado anteriormente hacemos el punto y pasamos nuestro hilo por abajo de la aguja vamos para el otro costado pinchamos hacemos el punto pasamos nuestro hilo por debajo de la punta de la aguja este es el punto número 33 para qué sirve Sirve para hacer ribetes, sirve para hacer ribetitos, o sea, para hacer bordes, ¿para qué más? Para líneas tanto rectas como curvas, para terminaciones o listones, por abajo de la punta, y si ahí lo quiero terminar, hago un punto cortito, paso para abajo y anudo. El punto que sigue es el punto doble nudo, metemos nuestra aguja, venimos de arriba para abajo y salimos en el mismo lugar y pasamos nuestro hilo por entremedio, nuestra aguja sin pinchar y el hilo por encima de la aguja. Y ajustamos, tenemos un nudito, vamos con el segundo, hacemos como un ojal, volvemos a pasar entremedio de los dos puntos, sin perforar y ajustamos y volvemos a hacer una zancada. Muy bien, vamos a hacerlo, a este punto lo podemos hacer de corrido, vamos a hacerlo otra vez. Avanzamos, entramos, de arriba hacia abajo, siempre mi hilo por encima. Ahora voy a hacer un círculo con el hilo y voy a pasar mi aguja por entre el tejido y el círculo que hice. Vuelvo a pasar, vuelvo a hacer un círculo y paso mi aguja y ajusto. Vamos al próximo, los podemos hacer seguidos sin necesidad de separación entre ellos. Esto sirve para hacer bordes, tenemos el primer nudo y ahora vamos con el segundo. Volvemos a hacer el círculo, pasamos nuestra aguja por entremedio de los dos y volvemos a anudar. Se ven como cuentas, y volvemos a hacer de arriba para abajo y nuestro hilo por encima. Hacemos un círculo y pasamos nuestra aguja por arriba, por adentro sin perforar la tela y por encima el que hacemos. Y volvemos a hacer el círculo y volvemos a pasar por entremedio. Entonces, este punto se llama punto doble nudo. ¿Para qué sirve el punto doble nudo? Muy bien, sirve para bordes, para líneas rectas y para líneas curvas. Para terminarlo, hacemos una puntada, pasamos para abajo y anudamos. Vamos a comenzar con el punto número 35, que se llama cadena bicolor o cadena mágica. Enhebramos la aguja con dos colores distintos y vamos a empezar como si fuera un punto cadena normal. Introducimos nuestra aguja, avanzamos y solo tomamos un color de los dos que tenemos puestos en la aguja. Hacemos nuestro punto cadena. Hacemos nuestro punto cadena. Y vamos a dejar el otro color con el que no trabajamos. En el caso mío, primero trabajé con el rojo, ahora voy a trabajar con el celeste. Paso por debajo de la punta de la aguja. Paso por debajo de la aguja. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a insertar la aguja, dejo para atrás el otro color. Avanzo con una puntada. Paso por debajo. Paso por debajo de la aguja, de la punta de la aguja. Vuelvo a hacer desde el centro. Avanzo con una puntada. Y así me va quedando la cadena de dos colores. Si la quisiera hacer de tres colores, también puedo. Esto es de acuerdo a la paciencia que tenga cada uno. Bueno, este punto sirve para bordes, para rellenos de flores, de tallos, de hojas. Podemos poner distintas gamas de verde o distintas gamas de marrones para hacer troncos de árboles, nubes. Bueno, eso queda liberado a la imaginación de cada uno. Muy bien, vamos a hacer el último. Y vamos a hacer el último. Siempre nuestro hilo por debajo de la punta. Pasado. Con un punto chiquito, paso para atrás. Y ahí terminaría nuestro punto de cadena bicolor o cadena mágica. Bueno, vamos a comenzar con el punto número 36, que se llama punto tejido en aguja. Y como lo vamos a realizar, como si fuera un punto relleno, pero con una separación entre puntada y puntada. Y siempre vamos a tratar de que la puntada tenga la misma distancia a lo largo y a lo ancho. Como verán, queda un espacio entre puntada y puntada. Este punto sirve para hacer bordes, para hojas, para flores. Y lo pueden combinar con los colores que ustedes quieran. Bueno, vamos a imaginar que nuestro punto tejido o nuestro borde, llega hasta ahí. Pasamos la aguja para abajo y anudamos. Hacemos un nudito. Y cortamos. Tenemos preparada una aguja con otro color. Y vamos a salir cerquita del primer punto. Y con la parte de atrás de nuestra aguja, vamos a ir haciendo. Uno por abajo, uno por arriba. Como si estuviéramos trabajando en telar. Lo que vamos a tratar es de no fruncir. Hago como un puntito atrás. Y ahora, el punto que me quedó por arriba, ahora lo voy a pasar por abajo. Voy a ir al revés de lo que comencé. Y voy a ir acomodando. Y voy a ir otra vez con una puntada atrás chiquita. Y voy a volver a hacer lo mismo. El que me quedó por abajo, ahora va a ir por arriba. Y el que quedó por arriba, va a ir por abajo. Y vuelvo a acomodar. Esto lo pueden hacer tan ancho o tan grande como lo requiera. Ya sea el tronco de un árbol, el pétalo de una flor. Siempre que llegamos a los bordes, hacemos un pequeño punto atrás. Porque esa puntada atrás, esa puntada atrás hace de que los puntos de los bordes no se nos encimen con los otros. Yo no estoy pasando por debajo de la tela. Solo estoy pasando por entre medio de los hilos. ¿Por qué aclaro esto? Porque si no, por ahí se les va a trabar el bordado. Vuelvo a acomodar. Y volvemos a hacer una pequeña puntadita atrás. Y volvemos. El que fue por arriba, ahora lo pasamos por abajo. Y el que fue por abajo, lo pasamos por arriba. Ya cuando estamos terminando, es como que cuesta un poquito más. Porque tenemos que pasar la aguja con cuidado. Para no introducirla en la tela. Llegamos hasta el borde. Pasamos nuestra aguja para atrás. Y anudamos. Y anudamos. Y así nos queda... Nuestra puntada... Que se llama punto tejido con aguja. Que es la puntada número 36. Bueno, vamos a comenzar la puntada número 37. Y ya nos quedan... Cuatro puntadas nada más para terminar el muestrario. La puntada número 37 se llama punto de relleno de onda. ¿Para qué sirve? Sirve para rellenar en forma abierta, áreas pequeñas o grandes. Bueno, vamos a empezar haciendo pequeñas puntadas más o menos a un centímetro de distancia. Vamos a hacer seis puntadas para que vean cómo quedan. Muy bien. De donde hicimos la última puntada... De donde tenemos la última puntada... Vamos a salir en la parte de atrás en diagonal. Y vamos a pasar, sin pasar por la tela, por entremedio de esa puntada. Y vamos a ir al medio de esas dos puntadas, haciendo una puntada chiquita. Y vamos a pasar por entremedio de esa puntada. Y vamos a hacer otra puntada. Bueno, seguimos con el número punto 38 o punto de cadeneta crestado. Que es la combinación del punto cadena con el punto coral. Arrancamos haciendo un punto cadena. Muy bien. Subimos. Introducimos nuestra aguja. Y pasamos por debajo. Sin perforar la tela. Volvemos para atrás. Pasamos otra vez por debajo. Y volvemos al punto cadena inicial. Y ahora nos queda un punto cadena abierto. Volvemos a subir. Y pasamos nuestra aguja. Y pasamos nuestra aguja. Nos queda. Ahora pasamos nuestra aguja. Y por debajo hacemos el nudito. Y volvemos a armar una cadena abierta. Y volvemos a armar una cadena abierta. Y volvemos a armar una cadena abierta. Y un corto de cadena festado. Para bordes y guardas. Que pueden ser rectas o curvas. Volvemos para arriba. Pinchamos. Hacemos como un ojal. Y pasamos nuestra aguja. Aseguramos. Entramos. y volvemos a nuestra y nos queda una cadena abierta para terminar paso mi aguja para abajo vamos a hacer el punto cadeneta en espina que sería el punto número 39 vamos a empezar nuestro bordado en forma diagonal desde una esquina vamos a hacer nuestra cadena en diagonal vamos a mantener nuestro hilo derecho y vamos a insertar nuestra aguja por abajo y salimos en diagonal ahora vamos de arriba para abajo hasta donde teníamos el hilo y hacemos nuestro punto cadena ahora dejamos nuestro hilo para abajo y pinchamos para arriba y hacemos nuestro punto cadena y salimos y salimos donde habíamos hecho la puntada en diagonal pinchamos de abajo hacia arriba volvemos a hacer nuestro punto cadena vamos a hacer nuestro punto cadena y hacemos nuestro punto cadena y hacemos nuestro punto cadena y sería el punto número 39 con este punto se puede rellenar tallos se pueden hacer enredaderas puede servir para bordes pueden ser líneas rectas o líneas curvas el punto número 40 se llama punto escapulario adornado y sirve para bordes es el punto escapulario que ya habíamos visto hacemos la puntada tratamos de que quede en diagonal hacemos la puntada y venimos hacia abajo a la misma altura y vamos hacia arriba y volvemos hacia abajo muy bien pasamos para abajo y anudamos ahora con otro color salimos en donde se cruzan nuestros hilos y hacemos una trabita y de ahí pasamos al cruce de abajo salimos en el medio y hacemos y hacemos y hacemos una trabita este sirve para bordes para superficies rectas o curvas pero normalmente es para terminaciones en bordes muy bien punto número 40 bueno el próximo punto y último es el escapulario cruzado que como el punto anterior sirve nada más que para bordes vamos a empezar vamos a empezar para hacer este punto necesitamos yo voy a usar dos colores para que se noten bien pero lo pueden hacer tantas veces cruzado o tan grande como a ustedes les parezca como para usar dos tres o más colores para quien se haya perdido algún punto recuerden de que en talleres en casa en el canal de la muni están los videos de bordando de bordado cualquier cosa se fijan y tienen la posibilidad de buscar el punto que les haya faltado muy bien vamos arriba y anudamos tomamos otro color y vamos a empezar distinto este empezamos por abajo ahora vamos a empezar por arriba vengo de arriba hago la cruzada en el medio vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ah 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 y bajamos y pasamos para el revés y anudamos. Bueno, y así nos queda el muestrario de los 41 puntos terminado. Ante cualquier duda, recuerden el canal de Municipalidad, Talleres en Casa, lo buscan en el YouTube de la Muni y ahí van a encontrar todos los bordados. Espero que les hayan gustado y vamos a seguir con más. Un beso.